Por otro lado de la información, los trabajadores nombrados de las diferentes municipalidades como de Huancayo, El Tambo, Chupaca y Chilca marcharon por las calles de la ciudad pidiendo que se derogue la ley que pone en riesgo sus aportes a las diferentes AFPs. Cerca de un centenar de trabajadores nombrados de las municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca y Chupaca se movilizaron a lo largo de la calle Real exigiendo se derogue la ley que pondría en jaque sus aportes a las AFPs y el no incremento de sus remuneraciones. De que queremos que se respeten nuestras negociaciones colectivas, porque nosotros como trabajadores de los gobiernos locales todos nuestros incrementos se dan a través de negociaciones colectivas. Con pancartas en mano y gritos a viva voz exigieron al gobierno respetar el pago colectivo de sus beneficios laborales. Esta misma acción de marcha de protesta se hizo también en Lima y en el resto del país donde los dirigentes exigieron el respeto a sus derechos.